No tenemos que perder la pelota y tratar de llegar rápido a los delanteros, porque si no estamos al horno. Hola, soy Julián Álvarez y voy a elegir a mis 11 jugadores argentinos que jugaron en la Premier League. ¿Viste muchos partidos cuando eras pequeño de la Premier League? Sí, sí, miraba mucho fútbol europeo con mis hermanos, los fines de semana sobre todo a la mañana, así que sí, tengo buenos recuerdos de eso. La otra vez conté que el gol del Kun para ganar la Premier, me acuerdo que estábamos en casa con mi familia viéndolo. ¿Qué pensás que los jugadores argentinos traen a la Premier League? Bueno, un poco del fútbol sudamericano, de esa garra, de esa competitividad para esa mente ganadora. Al arco lo pongo a Dibu Martínez. Él es tu compañero, ¿no? De la selección, sí. Defensa, aún con Zabaleta, un ídolo de acá del club. Sí, con Pablo lo conocí acá cuando viajamos a la pretemporada a Estados Unidos, compartimos unos mates, así que una gran persona y me ayudó también en la adaptación al club. Otro defensa de Michelis, también jugador de acá, estuvo bastante tiempo acá, lo hizo bien, estuvo en la selección argentina. Y, nada, es un gran jugador y lo elijo ahí de central. Y otro, el otro defensa que me falta, elijo a Jainze, por lo que significó también para la selección argentina. Así que, ¡ay, sí! Fue un gran jugador en el april. Ainsa. O'Shea en la parte. Scholes le trae, le trae, le trae. Y Pocsui. En el medio de Lanzini, es un gran jugador, también jugador de River, así que desde muy chico lo he visto jugar y es un gran jugador. Ahora en el partido contra West Ham tuve la posibilidad de cambiar camiseta, así que es muy lindo. Lamella, también ex jugador de River y de mucha calidad, de chico lo miraba en River, tengo fotos con él, así que lo dejó ahí en la mitad de la caña. Y obviamente el Kun, la otra vez conté que el gol del Kun para ganar la Premier, me acuerdo que estábamos en casa con mi familia viéndolo. ¡Acuero! ¡Staggering! ¡Just staggering! ¡He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play! Y bueno, Tevez, por lo que significa para el fútbol mundial, ha hecho muchas cosas, muchos goles en muchos clubes importantes, así que lo elijo ahí también, en la delantera. ¡Eso es especial! ¡Colos Tevez, con un gol de los cielos! ¡Es 3-0 para la ciudad de Manchester City! ¡Eso fue un golpe sumptuoso! Y Di María, tengo arriba. Buen ataque. Bueno, con Di María y el Kun pude compartir en la televisión, aprendí mucho, me han tratado muy bien, así que son grandes personas. ¡Rudy! ¡Delightful touch and turn! ¡And drive! ¡Wayne Rudy! ¡All the way for Manchester United! ¡Van Persi! ¡And again Van Persi! ¡And Di María! ¡And Hart saves low! No, me faltaría uno en medio, y voy a poner otro delantero más, voy a jugar con cuatro arriba. El Pipa y Guain elijo. También, muchos goles en distintos, no solo acá en la Premier League, sino también en otras ligas de Europa, entonces, lo elijo. Luis. Luis. Vamos a encontrar Pedro. ¡Higuaín! ¡Oh, qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol que hubiera sido! Y en el medio me faltaba uno, elijo a la Ocelso, que también compañero de selección, y una gran persona y un gran jugador. Tiene mucho espacio para Keane a turnar. Berkwain está frente a él, Sons está frente a él, Lo Celso también está avanzado. Este es Giovanni Lo Celso. ¡Es 2-0 Tartman! ¡Inmediato! ¡Extraordinary! ¿Cómo pensás que ese equipo jugaría en la Premier ahora? Tenemos poca defensa, mucho juego, pero no tenemos que perder la pelota y tratar de llegar rápido a los delanteros, porque si no estamos al horno. ¡Suscríbete al canal!